Abuelita, ¿qué estás haciendo? Estoy peinando esta muñeca con la que jugaba cuando era una niña. ¿Tú también jugabas con muñecas? Yo también tengo muñecas, pero son diferentes a la tuya. Sí, los juguetes han cambiado con el paso de los años. ¿Recuerdas los juguetes que usabas cuando eras bebé? Sí, en la cuna tenía un carrusel con estrellas, luna y nubes. También tenía una sonaja, tenía una esfera con la que caminaba y saltaban las pelotas. Y muchos peluches que hacían sonidos. Bueno, aún tengo muchos de esos. ¡Ah! Y también tenía un lanzaharos. ¿Y cómo son los juguetes que utilizas ahora? Ahora juego con un caballito de madera, una muñeca, un piano, también con la pelota. Hago música con un tambor y muchos bloques de colores para construir cosas. Te voy a mostrar algunos de los juguetes con los que jugábamos hace muchos años, cuando yo era una niña. Tati, intenta adivinar su nombre. ¡Es Valero! ¡Es una lotería! ¡Ese es un trompo! ¡Un hula hula! ¡Wow! ¡Canicas! ¡Una muñeca, pero de tela! ¡Esos son carritos de madera! ¡Cometa! ¡Esas son tacitas de té! ¡Esos son algunos de los juguetes con los que nos divertíamos cuando yo era una niña! ¡Algunos siguen existiendo, pero se ven diferentes! ¡Sí! ¡Aún existen las pelotas! ¡Yo tengo una! Ahora tú, en casa, selecciona tus juguetes favoritos que aparecerán en pantalla. Menciona qué color y forma tienen. Comparte tus juguetes y así los divertimos todos juntos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!